El día de hoy en Murmurante TV hablaremos de La Sonata del Diablo de Oscar de Muriel. ¡Aaah! Hola amigos, soy Natalia Reijert. Muchas gracias por estar en Espacio Murmurante TV. Gracias a Salvador García por la invitación. El día de hoy quiero hablar de uno de mis libros que descubrí de un autor fascinante este año. Se llama Oscar de Muriel. Oscar de Muriel es un autor sumamente joven que tiene una carrera súper sui generis. Me encanta. Él es doctor en ingeniería química, escritor, traductor y violinista. O sea, artista en distintos rubros. Le encanta el misterio. Entonces lo que hizo fue escribir La Sonata del Diablo, pero también tiene otros libros que me están esperando en mi hermosísimo librero. La Fiebre de la Sangre y otro de ellos que es el más nuevo, Muerte en San Jerónimo. ¿Qué pasa en La Sonata del Diablo? Es una novela de misterios. Si a ustedes les gustan los misterios tipo Sherlock Holmes, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Jack el Destripador, Lo Tenebroso, La Niebla, Londres, Inglaterra, este libro les va a encantar. Además es de los que no puedes soltar. Yo lo terminé en dos días. Lo hubiera terminado antes de no ser porque tenía cosas que hacer, pero es un libro fascinante, de verdad. Sucede que toda la trama gira en torno a un asesinato. En un cuarto hay un violinista tocando. No hay manera de entrar al cuarto porque no hay ventanas. Solo hay una chimenea. La puerta está clausurada. Esa noche la sirvienta escucha tres personas tocando sonidos súper tenebrosos. Y ocurre un asesinato esa noche, pero solo había un violinista. Las tripas quedaron por todos lados con símbolos satánicos. No se sabe qué pasó. Entonces la policía de Escocia contrata a dos detectives que no se llevan nada entre ellos mismos. Es una cosa como de cantinflas tintán, pero tenebroso, pero muy divertido en realidad. No hay química entre ellos, pero logran resolver el misterio al final. Una cosa que también quisiera mencionar al final de la cápsula de este autor, de quien ya me declaro fan, es que él primero escribe en inglés y sus novelas posteriormente son traducidas al español, pese a que es mexicano y es muy talentoso. Divide su tiempo entre la Ciudad de México y Escocia. Entonces la inspiración todo el tiempo está flor de piel ahí. Y uno como lector siente que está dentro de la obra. Eso no cualquiera lo logra. Se los recomiendo muchísimo. Háganse fans. Yo ya me hice fan. Nos vemos la siguiente.